Música ¿Cómo era que él se llama? ¿Se llama el hombre? De Chiro la tienda Ok, entonces ¿Ustedes a qué atribuyen la muerte de él? ¿Fue abogado? ¿Cómo es más bien? Ahora mismo ¿Qué le dijeron a ustedes? Que estaban muertos en el río No, él apareció muerto Y lo que decían era que era un artiano Cuando fuimos en el río Yuna ¿Cuántos días estaban? No sabían de cuántos días Él duraba una semana Él lo vieron el viernes Y lo vieron el sábado Y no se volvió a ver más ¿Cómo era el nombre de él? Alberto Francisco Alberto Rosa ¿Qué edad tenía? Como 43 años Para usted ¿Cómo era el discurso? ¿Cómo se portaban trabajando esa pinta? Trabajando Trabajaba conmigo bien ¿Usted es encargado de la pinta? ¿Y el dueño? ¿Es el dueño de la puerta? ¿Desde qué hora usted se enteró sobre la muerte de él? No estamos enterados Pero a decir que era haitiano Nadie le dio la vida a eso Que era un haitiano Y que era un haitiano Eso es lo que pasó Más o menos ¿A qué hora usted se enteró? Una tarde Porque yo estaba aportando plata ¿Qué decía que quería hacerle el bloqueo? ¿Cuál es el que nos 어� geschí? ¿Cuál es el que te suportedá? . ¿Cuál es el más bajo el punto no nos dieron die noسم promises? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es el dueño de la puerta? Gracias por ver el video.